¿Qué tal amigos y seguidores de Lente Regional? El equipo mixto remando por la paz del antiguo ETCR de Miravalle obtuvo el segundo lugar en el campeonato nacional de rafting que se realizó en Santander y los clasificó para el Panamericano del 2022 y el Mundial de Italia del 2023. Precisamente me encuentro con Hermides Linares Montiel, él es el presidente de este club deportivo de rafting. Hermides, buen balance. Bueno, buenos días a todos los oyentes, cordial saludo desde el club deportivo de rafting remando por la paz. Queremos pues compartirles esta noticia que logramos la clasificación al campeonato panamericano del 28 de septiembre de este mes al 2 de octubre y al campeonato mundial en Italia en junio o julio más o menos del 2023. Bueno, ¿qué significa para ustedes estos lugares, estas posiciones? Bueno, para nosotros significa, digamos, poder, bueno, la satisfacción del deber cumplido porque es lo que nos hemos proyectado de transformar nuestro territorio, llevarle al mundo ese mensaje de paz más que una competencia, ese es el objetivo, llevarle al mundo un mensaje de paz, de reconciliación y reafirmar nuestro compromiso con el proceso de paz. ¿Todo listo también para el encuentro que tienen en el río El Pato? Sí, también estamos preparándonos también para el festival de rafting que vamos a hacer en noviembre de este año, del 5 al 7 de noviembre, el festival de rafting en San Vicente del Caguán. Cordialmente todos invitados. Bueno, pues este es un equipo conformado por dos mujeres y tres hombres, dos de ellos excombatientes de las FARC y que están apostándole al deporte y al rafting para lograr la paz en el país, sobre todo en el norte del Caquetá. Es la información que tenemos con la cámara de Berson Moya, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. La caja de compensación familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA. Vigilado Super Subsidio Familiar